¿Qué tan desastroso va a ser nuestra presencia en el Mundial? ¿Tú crees ya que hay que correr al Tata, compadre? Ya, compadre, ya. O sea, ya, imagínate para que ahora él apoye a Marcelo Michele. No, 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 no ahora, compadre, lo dije después de la eliminatoria y antes, hay que sacarlo, vamos en camino a un fracaso. ¿Qué pasó ayer en el partido? No, Uruguay es un equipo más fuerte que México, es un equipo más potente. Pero los de la Volpe le ganaban a los Uruguay. Dijo Diego Alonso al final, nosotros hicimos que México entrara en el juego que nos convenía a nosotros. Y ahí, ahí los dominamos nosotros, ahí somos mejores nosotros. No es que México sea malo, nosotros somos mejores. Y esto yo lo entiendo también porque Atamán dijo en la rueda de prensa previa que si el Pocho Guzmán fuera uruguayo, estaría en la selección uruguaya. Claro. Que le sorprende que no esté en la selección mexicana. En el entendido que lo dirigió también y que lo conoce. Pero son varias indirectas ya, son varias indirectas de un técnico que tendría que tener por él, yo creo que por el Tata Martino, un poquito más de respeto, ¿no? O sea, entre ellos se tendría que respetar un poco más. Yo me parece que lo de ayer es una demostración clara de que no tenemos ahorita una forma de jugar que nos permita defendernos bien. En tres años no tenemos y una forma de atacar que nos permita concretar oportunidades. En eso estoy mucho más de tres. O sea, no tenemos y si no tenemos, tres años y medio y faltan cinco meses. Y si no tenemos en tres años y medio eso, ¿cómo lo vamos a obtener en cinco meses? 172 días exactamente para el primer partido de la selección mexicana en Qatar 2022. ¿Qué vamos a hacer en 172 días? A ver, ¿cambiar técnico entonces? Es de dos sopas, dos caminos. ¿Cambiamos a Gerardo Tata Martino o nos quedamos con él? No, no, cambiémoslo. El Piojo Herrera, y eso está demostrado históricamente, aunque así sucedió con el Piojo. El Piojo, porque después decían, no, yo me acuerdo de todos ustedes, previo a Nueva Zelanda era un miedo, era un miedo contra Nueva Zelanda. Ya después, le ganamos a Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. Pero antes era un miedo. El Piojo llegó y ganó lo que tenía que ganar y funcionó. El que dirigiera ante Nueva Zelanda iba a ganar, eso es la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no dejaron el buce? Bueno, por eso te digo. Esa es otra cosa, pero si el buce dirige contra Nueva Zelanda, el buce gana. Pero entonces, ¿por qué lo corrieron? Esa es otra cosa. Por miedo, por miedo. Por miedo. Por miedo. Y el Piojo nos quitó el miedo. Pero no, pero hay que reconocer. El Piojo tiene muchos sabores, pero tiene muchas virtudes. Que buce, si dirige esa eliminatoria contra Nueva Zelanda, la pasa. No, no, no. Eso ya lo dices tú con el diario de Lunes bajo el brazo. Y es más... Que es tu costumbre, regularmente. Y es más, aquí, lógico, vámonos todos contra el técnico. Pero hay que meter también a los jugadores. Yo no sé qué intereses tengas tú, qué agenda manejes tú para venir y cada ratito, y que el Piojo, y que el Piojo, y que yo soy vida del Piojo en tu caso, así te referiste de tu editorial. No, a ver, si vamos a cambiar el técnico. Acuérdate que también corría el Piojo una vez en América. No se te olvide. Con otro técnico. ¿Ah, sí? Porque sí, claro, no sé, a ver. ¿Reinoso te parece bien estar libre? ¿Juan Reinoso? No, no, mira, te voy a hacer una cosa, te voy a hacer una cosa. El Tuca Ferretti está libre. Allá te voy, allá te voy. Si hubiera que cambiar, aunque no me guste su estilo, pero que quizá, y ojo, eh, y ojo, perdió contra Fabián Coito en un partido amistoso, también fue goleado 4-1 en el 2018, el Tuca. Pero si hay que cambiar por alguno, que sea el Tuca el que dirija la selección. ¿Y por qué no Miguel Herrera? Yo no soy, yo no soy de la idea que se cambie al técnico. Porque también los jugadores, a ver, el nivel que muestran es bajísimo. Pauferrimo, malísimo. Pero Jesús está casado con una base de tres años. ¿Por qué llama a Pizarro? O sea, carajo, el fútbol es quien esté mejor en ese momento. Dos cosas, o es necio el Tata Martín, como parece que lo es, o le están imponiendo jugadores, cosa que no es. Pero Pizarro, ¿tú crees que a Pizarro se lo impongan? ¿A quién le interesa a Pizarro? Por eso, por eso, por eso, son de dos sopas. ¿A quién le interesa? Entonces es un necio, totalmente. ¿Es necio? ¿Por qué no ha metido a Aldo Rocha? ¿Por qué no lo ha convocado? ¿Por qué esa necedad? A ver. Pero Jesús, entendamos, en la posición de Rocha hay tres o cuatro antes que no lo vas a cambiar. ¿Vas a quitarse al mejor que Rocha? ¿En el mejor momento? Tú dirías, a ver. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con Jesús. Estoy de acuerdo con Jesús. No, tú narras, no. Permíteme, tú narras la liga holandesa. Narramos. ¿Eh? Pero tú la narras más que tú, la liga holandesa. Pero Edson es mejor y Rocha es segundo. Por eso, Edson Álvarez no lo vas a mover de ahí. Pero juega el Rolanta, que es la MMS de Europa. A Edson Álvarez no le está sacando el jugo que mostró allá con el Aya. De acuerdo. Sí, o sea, no solamente es Edson, es también el Tecatito Corona. Pero tienes a Edson, de acuerdo. Es también Héctor Herrera. A ver, hablemos de esa posición, ¿por qué no entra Rocha? Está Edson. Héctor Herrera no va a quitar. Hoy Rocha es mejor que Edson. Hoy Rocha es mejor. No lo va a quitar, pese a que hoy está lesionado. Al que sí pueda quitar, en algún momento puede ser a Romo. Compadre. Él está mejor Rocha que Romo. Por amor de Dios. Por eso, ese es el que pudiera quitar. O sea, tiene más nivel de liga MX que la liga holandesa. Pero aún así, para llegar a la titular, necesita tres. Mientras Romo se dedica a cobrar en el Monterrey, porque realmente no ha jugado nada con ellos, Rocha se dedica a levantar trofeos. Exacto. O sea, son dos cosas muy diferentes. Rocha, hoy lo entrevisté en la mañana hace ratito. Perdón, grupo Legui, yo les pedí permiso, perdón. Ah, con razón. Hoy lo entrevisté en la mañana. En la agenda de Rocha. En la mañana y le dije... Y tú la de Edson. Y fíjate lo que le dije. Rocha, ¿tú entiendes por qué el bicampeón del fútbol mexicano no tiene un solo seleccionado? Y él habló del hueso Reyes, que ha tenido un temporadón, el hueso Reyes, que no lo toman en cuenta por nada. Y la excusa que pone Martino, se me hace una tontería. Que ya tiene su base. Porque la excusa que él pone, dice, es que ellos tienen... Tres años trabajando. No, no, no. No, que su base es extranjera. Que su base es extranjera, pero por favor, esa es una tontería. Su columna, su columna vertebral es extranjera. Pero Rocha es columna vertebral es mexicano. Hoy necesitas a Rocha, a Luis Chávez, necesitas a Pocho Guzmán, ¿alguien más quieren más en la portería? A Bigón, necesitas a Bigón. Necesitas a Bigón. Vamos a probar a Bigón. ¿Quieren alguien más? Acevedo, Malagón en la portería. Porque hoy de los porteros que tenemos, que me disculpen, que tienen su trayectoria, no tenemos a nadie. O sea, ¿tú le estás pagando a Ochoa? ¿Que es uno de tus consentidos? Pero soy crítico con él, porque yo a mis consentidos les exijo más, como a ti. No, hombre, qué bueno que soy tu consentido. A ver, ¿cómo se conforman las elecciones? ¿Con lealtocracia o con meritocracia? O sea, ¿cómo deberían? ¿Cómo deberían de conformarse? Ah, con la meritocracia. Meritocracia. ¿Cómo se conforman a veces en la historia? A ver, ¿cómo? Con lealtocracia. Por eso hablamos de la lealtocracia, porque Carlos Salcedo parece que su pecado es tan grande que ya no va a ser convocado. Ajá, ok. Y yo diría, bueno, no sirve. No, no, espérame, ahí te va. Lo que dijo el Tata ayer, que cuando te meten un gol en tiro libre y el de que remata ni siquiera brinca, está criticando durísimo a quién, a Jesús Angulo. No, no, no. Lo está sacando prácticamente. No, pero déjate de eso. Tú ves la jugada del primer gol, rodean mínimo cuatro jugadores a Cavani. Y de los jugadores mexicanos, todos, exceptuando uno que está en la línea de este lado, hay todos los jugadores mexicanos casi dentro del área. No te pueden marcar un gol. No te pueden rematar. Jugando prácticamente a dos contra uno. Ok. Entonces, ahora, vamos. Hoy Luis Fuentes, que es un veterano mejor que Arteaga, en lateral derecha, es debatible, puede poner a Kevin Gálvarez sobre Jorge Sánchez, ¿no? Ajá. Ahí hay, las laterales, ahí tenemos laterales. Ahí está convocado. Tenemos laterales. Y está convocado. Ok. Ok. Pero por izquierda. No me los convoca y los manda a las tribunas. A ver, por izquierda. Arteaga en selección nacional no ha dado un nivel nunca. Y ayer, aunque Angulo haya sido el que terminó expuesto, era el lado de Arteaga. Era el lado de Arteaga. Y los tres goles prácticamente... Por el lado de Arteaga. Sí. Pero después de Arteaga, ¿quién es más? Gallardo es su gallo. No, por eso. Pero Gallardo... Gallardo es su titular. Y eso que a mí no me gusta. Ah, es su titular. Yo... ¿Por qué empezó con línea de cinco primero? Claro. Pero ponía una línea de cuatro, a lo mejor hasta me quedo mejor con Erick Aguirre. Por izquierda, que no era mejor por izquierda que por derecha. Claro. Pero Erick Aguirre también está convocado. Pero luego los manda a la tribuna, Dionisio. Está bien. Yo, Juan Vázquez, lo hacía viajar de Italia y lo mandaba a la tribuna. Yo lo que te quiero decir es que ustedes me dicen que hay muchos más jugadores que no han sido convocados. Sí, brocha. ¿Por qué solo manejan la defensa? No, no, muchos más. Ya vamos al medio campo. Es que a eso es lo que yo voy. Que sigue de terco es lo que hay. No tenemos muchos. No, no, sí hay jugadores. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles otros? Ya los mencionamos. Luis, el güey. Tranquilo, tranquilo. Ya los mencionamos. Sí. ¿Aldor Rocha? Yo te estoy diciendo por qué no tiene cabida Aldor Rocha. El hueso rey está mejor que Arteaga, sí o no. Por supuesto. Ahí está el hueso rey. A ver, a ver. Pero no tiene cabida Aldor Rocha. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso va a ser titular. Para nosotros, sí. Pero no llevas solo 11, llevas 26. ¿No les parece que los actuales en este momento están teniendo un pobrísimo desempeño? Claro. Terrible. Eso es lo que dijimos. Asqueroso. Entonces, a ver, a ver, ¿por qué no le está sacando jugo Tata Martino a estos buenos? Porque por supuesto que hay buenos futbolistas mexicanos conformados a la selección mexicana. ¿Por qué no les está sacando el jugo necesario? Porque por supuesto que nos puedan darse claro. No le está sacando jugo de jugo. Como tú sabes, voy a buscar jugo de jugo. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Y a cómonie lo chíen. Util водor Pues Bueno, La Un 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 Un